En la red, pelota, en la red, pelota, en la red, pelota, en la red, mató, 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 mató. Y Bosé Llure dejó algo con los zapatos. El himno chileno, una tremenda silbatina, una falta de... ...civilidad de parte del público peruano. Y Bosé Llure, los zapatos, en la red, pelota, en la red, pelota, en la red, pelota, en la red... Y Bosé Llure, los zapatos, son 174. ¿Qué es el hombre? ¿Nos cuestaUS en la red? Me gusta acostumbrarme aquí, ¿no? Y la verdad, pasé a un hombre. El gesto fue que van a arrancar el partido Mandando un pelotazo para la derecha Fijate como se aparece un equipo de rugby Hay cuatro Va el ataque Mueve Perú Ya están jugando Perú y Chile Cuatro jugadores en el área Y ahora la red Mirá Esto es rápido de salir Alexis Sánchez Dominando Alexis Espera su aso Subito Matías Fernández La bicicleta de Alexis Se la tiró de esquina González Colón seguro Hizo un par de goles Mar González Ya sacó el centro Fernández gol Gol De Chile Llegó Alexis Sánchez de volea Gana a Chile en el arranque Uno a cero a Perú De volea clavó Centro largo Centro largo desde la derecha Para la izquierda La pelota que viene con la proyección de Bocellur El centro pasado Y por el otro lado Distrajeron muy bien Llegaron de derecha a izquierda Tiraron el centro Y Alexis Sánchez Espalmó de lleno la pelota Fíjate El centro largo Uy Volea bárbara Qué remate para poner el partido Uno a cero Sorprendiendo a todos Un partido abierto Vargas Isla 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 que gana Alexis Sánchez que da una mano Alexis Está con Vargas Alexis Ya sacó el centro Para Suazo Dominando Boutrón Sí Ya busca Carbona Hasta acá llegó Matías Fernández Está girando Era Alexis Perdón Alexis Estaba tomando Vargas No pudo voltearlo Continúa Alexis Se afó bien de la marca El centro de Bocellur Alexis Y la levantó muy bien Espera Suazo No fue Peniel Penal Penal clarísimo Penal Nada para decir De Vargas Si Ninguna duda Mira Ahí cuando va a canchar No Alexis Alexis Y Vargas Ahí Él lo agarra Lo tiró en Vargas Ahí van Los dos con la pierna arriba Los saca con el brazo Penal Increíble Lo de Vargas Una patada voladora Se pareció Chupete Suazo 32 minutos del primer tiempo Y Chile Con este resultado El segundo con la Argentina Le pegó muy bien Con la cara interna Del pie derecho Bien esquinado Intuyó Busca Bravo A toda velocidad Viene Alexis No fue mano eso Mano, mano Del arquero Fuera del área ¿Qué la esperaba? Esto que hace atrás Vargas A ver No, toca la pelota Se tira Alexis Sánchez Viene para Isla Alexis Acá va Sánchez Dominando Alexis La pide Suazo Desesperadamente Alexis Dominando Alexis Sánchez Mano a mano Encáralo Alexis Encáralo que llegas al fondo Alexis Si, la pelota pegó En el defensor No sé si salió por el fondo O por el lateral La pelota Vargas hizo todo Penal Fusión No lo marcó Alexis Sánchez Pero Ventajas mínimas Alexis Sánchez Le da mucho trabajo A Vargas El freno de Alexis Abajo Chávez La gana Alexis Otra vez Uuuuh Vargas querido ¿Qué no? No hay manera No hay manera No hay manera Se va Se va Bien No hay manera Patadón de Vargas No, terrible Yo te dije que era Patada voladora Si, si No hay nada que reclamar La pelea Alexis Sánchez Que está haciendo un gran partido Mirá Terrible La pelota ya la había punteado Alexis Que se quiera El expulsado Roja directa Sí, sí Seguro Estamos de acuerdo Venga Vargas rápidamente No tiene nada que reclamar El buen lateral izquierdo de Perú Que fue clave en el empate Contra la Argentina Le dice de todo Vargas Antes y Sánchez Como si la culpa la tuviera El buen delantero chileno O sea, cosa que se lamento Era Alexis Sánchez Recuperando la pelota Qué partido está haciendo ¡Gana Alexis! ¡Gana Alexis! ¡Gana Alexis! ¡Gana Alexis! ¡Paso Alexis! Le tocaron abajo y arriba Para que tenga Si Ahí le fue un toquisito abajo Ahí abajo ¿Ves? Va con él En el segundo tiempo Buen pelotazo A toda velocidad Viene Alexis Clavó el freno Alexis Espera a Suazo Llega de frente Venía para Suazo Sandojuntito Los pocos pelos Que le queda En la cabeza Porque Alexis Sánchez Aquí definió Pero encuentra Muchísimas invitaciones Delante de él estaba Ramírez Alexis Sánchez ¡Gana Alexis! Sí, eso Tiro el número para Perú ¡Qué moverizo! ¿Qué invito Que está Alexis Sánchez? ¿Sólo? ¿Eh? ¿Sanitado? ¿Están a cerrar? Sí Y continúa No salió Bueno Alexis Siempre está dispuesto La tiró a larga Alexis Viene para Suazo Si la hacen bien Está el tercero Está Mar González Alexis Alexis El toque atrás Lo tiene Matias Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo a Chile! Contraataque letal Decíamos Si la hacen bien Está el tercero Gana Chile 3 a 1 26 minutos Del segundo tiempo ¡Lo digo! ¡No! ¡No se le vaya a ocurrir! Vea la jugada Disfrútela Cuatro hombres de Chile Después de un córner Para Perú Perfecto El toque atrás De Alexis Sánchez Que es la gran figura De la noche Arrancó él la jugada Dándose la Suazo La terminó Matías Fernández Tocando con categoría Especial esfuerzo De los defensores peruanos Modelo de contraataque A pura velocidad Y a pura precisión Chile se pone Donde tiene que estar Dos goles de diferencia Arriba de Perú Porque había desperdiciado Muchas chances Gastón de justicia El tridente Mirá Alexis Mirá Alexis Imparable Se frena Alexis La marca de Rodríguez El toque hacia atrás La figura de este Chile La figura excluyente Fue Alexis Que aparece ahora Por la izquierda Dominando a Alexis Tres edad Bosse Yur Bosse Yur Bosse Yur Pasó Bosse Yur Se la tira atrás Para Suazo Acá está Suazo Chupete La media vuelta Chupete Último golazo Suazo Lo tiene Alexis Lo tira Alexis Mantaba el cuarto Pero la que hizo Suazo Salió muy lejos Bravo Alcón Suazo A sacarla con los puños Llega Rodríguez Llega Alexis Llega el puño Bravo El que estaba arriba El jugador que no le pasaba la pelota a nadie Debe ser el hermano que estaba acá Debería ser el hermano ¿No?